Bueno, el sábado viajamos con 34 chicos en tres categorías, M0, M1 y M2, al primer partido que se armó de un campeonato en la zona sur. Bueno, con resultados negativos, pero lo importante de esto es participar y darle continuidad a los chicos. Dice Gonzalo que han sido muy lindos los partidos, el yoke está trabajando hace mucho tiempo con mucha más gente, pero han venido muy contentos, el próximo domingo tenemos fecha libre y el otro domingo tenemos que viajar al aero, a la Carlota, perdón, a la segunda fecha. Y este próximo sábado tenemos en el aero un encuentro de infantiles, hasta 13 años. ¿Con cuántos chicos llevan vos? Y vamos a estar llevando alrededor de 30 chicos ahora también al encuentro de infantiles. Es una nueva experiencia para los chiquitos, ya que van a participar no en encuentros, sino que es un campeonato. Sí, o sea, a los chiquitos sigue siendo encuentros, sí, sí, porque eso no se suma a punto, nada. Es un encuentro que ellos siguen jugando con distintos clubes, las experiencias siempre. Pero bueno, está muy bueno porque estamos trabajando con muy muchos chicos, que para nosotros es todo un logro en el club, para nosotros, para los entrenadores, que es algo que han logrado ellos, ¿no es cierto?, para trabajar alrededor de 55, 60, entre juveniles e infantiles. Hugo, el domingo, en lo que respecta a primera, bueno, estuvieron en Villa General Belgrano, bueno, en primer lugar, saber más allá del resultado, cómo están los chicos que vinieron lesionados. Sí, bueno, tuvimos un partido bastante duro y con muchas lesiones, lesiones bastante serias, ¿no? Santiago Andrada con una fisura en la muñeca, Tomás Centeno, bueno, hoy justamente viajó Río Cuartos, es una resonancia, pero bueno, hay posible corte de ligamentos. Pablo Cejas tuvo un golpe grande en la cabeza, y bueno, Javier de Astenza también tuvo un golpe, que bueno, terminó medio mareado, así, pero por ahí no fue tan serio, ¿no? Pero bueno, estos tres primeros chicos que nombré, fue todo en el primer tiempo, o sea, sobre que fuimos con la gente justa, quedamos muy diezmados de gente, ¿no? Tuvimos que poner gente que se usó en el Seven, chicos muy jóvenes, es nuevo, que bueno, jugaron muy bien lo mismo, pero se sintió con este equipo, que es un equipo bastante firme, con gente experimentada, tampoco tienen demás gente, ¿no? Pero no estuvieron lesionados, y bueno, nos hicieron la diferencia por ese tema, ¿no? ¿Y ahora tienen que volver? Sí, largo la unión, como hay un grupo de cinco, que todavía le faltan dos partidos cada uno, nos hacen jugar una revalida, que es el primero con el cuarto, y el segundo con el tercero. Y bueno, quedamos terceros nosotros, segundo Villegén Albegrano, así que nos volvemos a enfrentar, y siendo mejor posicionado ellos, tienen para elegir la localía. Así que estamos viendo si es este domingo o el próximo domingo, vamos a ver qué es lo que podemos acomodar por el tema, porque aparte de los lesionados este domingo, se nos juntan tres o cuatro que vienen de otros partidos, así que estamos muy escasos de gente. ¿Y esto significaría que después de esta revalida, ahí saldría el que va a la Copa de Oro? ¿Perdón? Creería que sí. El tema es que tenemos que esperar también a que se decide el ascenso, quién es el último para que baje la Copa de Oro, y eso termina de jugarse en los primeros días de agosto, así que la verdad que no tenemos claro cómo sigue, si nos van a dejar varias fechas parados o hay algo como salió esto ahora de último momento, ¿no?